Mami yo te quiero ver Quiero rozar tu cuerpo Y te quiero tener Vamos a hacerlo lento Si yo se que estas con el A su lado sufriendo Dime que yo puedo hacer Con esto que yo siento Sé que tienes un nombre Pero mami el a ti no te conviene Es un chico aburrido Tan tropezumido que no te comprende Por eso me llaman Están de mi cama Y sentí junto a mi las cosas Que cuando estas con el tu no sientes Esta noche quiero Perte una cosa Te voy a dar en el cielo Un millón de cosas Pa' que no te olvides Que somos tuyos Nos tuyos Nos tuyos Mami yo te quiero ver Quiero rozar tu cuerpo Baby te quiero tener Vamos a hacerlo lento Si yo se que estas con el A su lado sufriendo Dime que yo puedo hacer Con esto que yo siento Oh 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 Dile quién estaba a tu lado Cuando mal estabas llorando Dime quién puesta sus abrazos Y que a ti te sacó el llanto Y te hizo reír a la disco salí Yo te hice sentir una mujer feliz El destino quiso que aquello fuera así Y yo me enamoré de ti Esta noche quiero Quiero grabarte una rosa Te dibujo en el cielo Un millón de cosas Pa' que no te olvides Que somos tú y yo Tú y yo Tú y yo Y yo te quiero ver Quiero rozar tu cuerpo Y te quiero tener Y ser violento Sin ser que te pones A su lado sufriendo Y que no puedes hacer Lo que yo siento Quiero rozar tu cuerpo Y te quiero tener Y ser violento Sin ser que te pones A su lado sufriendo Y que no puedes hacer Lo que yo siento Música May, olvídalo y vente conmigo Cristian de Lux, abierta y clara Todo a su tiempo hermano, todo a su tiempo Ellos no van a poder con nosotros Gracias por ver el video